Muy buenos días con todos. La primera feira virtual del libro de España tiene el agrado de presentar desde Bilbao, España, a gran Jesús López Al-Sope y su presentación del libro titulado Esencia de Quimeras y también nos acompaña desde Houston, Texas, la gran libertad de Tancur. Adelante libertad. Muchísimas gracias a Franco Chacaliaza Gómez que nos está apoyando desde Perú. Nosotros de verdad no podríamos estar al aire sin este apoyo tan importante. Le doy gracias a toda la gente española, hermosa, preciosa, que nos ha abierto su hogar porque estamos dentro de sus hogares con esta tecnología y el país, sus escritores, sus artistas, sus poetas. Bueno, hoy tenemos un poeta, un escritor, muy, muy, yo me siento privilegiada de poder entrevistarlo, de verdad, es un placer tener, tenerte aquí con lo que nos vas a platicar, no me quiero adelantar cuál es el tema, pero de verdad, Jesús López, quiero, quiero darle la cordial bienvenida a esta primera feira virtual del libro España, que nos ven en todo el mundo. Así es que buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estás Jesús? Pues estoy muy bien, aquí en Bilbao, como os he comentado antes, confinados porque no podemos salir aquí del País Vasco, en el que tendría que estar en Málaga porque compagino las dos ciudades, pero me encuentro muy bien, hace un día típico norteño, con niebla, con lluvia, así que estamos en nuestra, en nuestra salsa. ¡Ah! ¡Olé! ¡Qué bonito! Bueno, yo voy a presentarles brevemente, Jesús es de la ciudad de Linares, Bilbao, Málaga, tiene experiencia profesional, 32 años en banca, qué interesante, yo también trabajé en banco, estuve en la parte de prevención de lavado de dinero, auditoría, muchas cosas, él es licenciado en ciencias, CC es ciencias en... Ciencias económicas, economista soy. Economista, especialidad en... ¡Ay! Hacienda, hacienda pública. ¿Sabes qué me pasó? Bueno, esta es parte de los en vivos, se me escapó, aquí está, se me cerró la pantalla, pero bueno, él tiene especialidad en hacienda pública, es jubilado, poeta, pertenece a grupos de asociación de poetas de España, poetas de Almanzura, colectivo malagueño, escritores, Arte Ahora con participación en eventos recitando, increíble, con nuestro querido presidente de Arte Ahora, don Rafael Luna, a quien le quiero agradecer que nos haya compartido a su amigo, que eres tú, de verdad, muchas gracias por esa conexión, y bueno, has participado en antologías, en el cuarto encuentro poético internacional de la ciudad de Cabra, Córdoba, en el séptimo encuentro de poesía, ciudad de Úbeda, y en los encuentros de Valencia también participas en eventos virtuales, grupo de Arte Ahora, utopía, poética, en fin, aquí eso es importante, decir cuál es su página, es una página donde tu perfil de Facebook con página privada, y otra de reflexiones, el diario T-X-O-P, ¿cómo lo pronuncias? Chope, como si fuera una ché de chocolate, Chope. Ok, y tiene un blog, también el rincón, con el mismo nombre, el rincón de Chope, y canal de audios y narraciones de YouTube, libros publicados, utopía o realidad, 2019, esencia de quimera, 2020, que es la razón por la que vamos a estar platicando, y no nada más de eso, de todo lo que tú nos quieras platicar de la editorial de Círculo Rojo, y en conclusión, escritor de ensayos, reflexiones, poesías, prosa poética, micro relatos, y actualmente escribe una novela de narrativa. Ahora sí, te dejo el micrófono completamente, quiero que nos platiques qué nos traes a España y al mundo entero, qué nos quieres compartir de tu material de este libro, platícanos. Bueno, empiezo dando las gracias, aunque sea repitiendo, a vosotros, a la primera feria virtual del libro en España, a ti Libertad de Tancur, y como he dicho, a Rafael Luna, gran amigo. Yo os quiero presentar hoy mi último libro, que desgraciadamente, como todos sabemos, en esta época de pandemia no se puede presentar, y no lo he presentado in situ, que se llama Esencia de Quimeras, que lo saqué a finales del año pasado, noviembre, septiembre, octubre del 2020. Esencia de Quimeras es un poemario más elaborado que el primero, en el que tiene alrededor de 200 páginas, 220 páginas, y está dividida en cinco partes, que luego os explicaré cada una de ellas, en las que he querido dar una visión, no solamente como se da a muchos poetas, escritores, solamente del amor y el desamor, sino en distintas versiones de otros aspectos relativos de la vida. Si queréis, os puedo explicar cuáles son estos aspectos y estas partes en las que está dividido el libro. La primera parte es deseos. Yo en cada una de las partes he puesto dos o tres citas que me han parecido importantes. En la primera esta de deseos, hay una cita de Cervantes, que no tengo que explicar porque todo el mundo sabe quién es, en el que dice que amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Entonces, esta parte pues trata de todo lo que podemos desear, todo lo que se desea para tener una vida mejor. Hay distintas, aproximadamente, pues una quinta parte de los poemas están relacionados con esta forma. Las siguientes emociones, hay otra frase también, se puede hacer lapidaria, de un poeta estadounidense, Robert Lee Frost, en el que nos dice que un poema completo es donde la emoción ha encontrado el pensamiento y ese pensamiento ha encontrado las palabras para escribirlas. Entonces, esta parte de emociones, pues, ¿a qué se refiere? Soledad emocional, tristezas, alegrías, ansiedades. Vale. La tercera parte, llamadas ensoñaciones o sueños, la frase es de Gloria Steiner, también otra periodista de Estados Unidos, en las que con los sueños se puede imaginar cualquier cosa, se puede alcanzar una vida más feliz y satisfactoria. Entonces, yo suelo poner, siempre como ejemplo en esta parte, hay un proverbio español, que creo que es anónimo, en el que se dice de que un ciego soñaba lo que quería ver y que veía, veía todo lo que quería. Entonces, a través de los sueños y las ensoñaciones, puedes recorrer el mundo entero, imaginarte que estás en cualquier parte del mundo y ser feliz o llegar a querer ser feliz. La cuarta parte es la más típica de todos los escritores poetas, que es la de pasiones, que como todo el mundo puede comprender, pues, habla de amores y desamores y frustraciones en el amor. Uno de los poetas más característicos es también estadounidense, de todo el mundo conocido, Edgar Allan Poe, nos dice de que, o nos dijo que para él la poesía no era una simple escritura, era toda una vida de pasión, toda una pasión. Por eso nos escribe todo a través de su poeta, la pasión del amor y el desamor. Y luego tengo otra parte, que es la que yo creo que es por donde van las nuevas características de la poesía, que se llama Social, en la que un dramaturgo estriaco nos dice que las cadenas de la esclavitud no las atan las manos, sino que es la mente la que nos hace ser libres o esclavos. Entonces, esta parte puede hablar, pues, de poemas en los que podemos luchar por conseguir una vida social más auténtica y más equitativa y solidaria. Ese es el resumen de lo que es el libro. Qué hermoso. Y fíjate que yo me identifico porque antes de ti estuve entrevistando a alguien y precisamente yo hablaba de eso, de cómo tú construyes tu mundo aquí y tú la mente es tan increíble que así rapidito la engañamos y lo creas. Si tú y yo empezamos a imaginar que estábamos en este instante de verdad sentados uno frente al otro, en cuestión de unos minutos termina la mente creyendo que es así. Y qué bonito que sea que construyamos cosas hermosas. Yo te quiero preguntar una cosa porque yo creo que también yo me proyecto. Yo también estuve en el mundo de los negocios y demás por mucho tiempo, pero dentro de mí siempre fue la lucha por ser por el arte y hasta que al final me he dedicado a hacer eso. Tú eres economista con 30 años de experiencia en el mundo de los negocios. Sé cómo es el mundo de los negocios. ¿Qué pasa contigo? En esa parte que es un mundo, ¿verdad? De negocios. Estamos en otro ritmo. ¿Cómo logras tú? ¿El poeta siempre estuvo ahí? ¿El escritor siempre estuvo ahí? ¿O es en la época del retiro que decides sacarlo? ¿O qué pasa? Cuéntame con... Mira, yo en mi vida, yo llevo 40 años escribiendo, no publicando, escribiendo. Yo ya desde el colegio, pues hombre, era más partidario de ciencias. ¿Por qué? Pues porque me iba bien las matemáticas, me iba bien todo el tipo de las ciencias y sabía que me iba a ir encaminado, egoístamente también sabiendo porque mi intención de ir a la universidad, como así fui y terminé mi carrera, las salidas de las ciencias son mucho más que las literaturas. O sea, que vamos a ser claros, ¿no? Pero yo siempre he estado escribiendo. Lo que pasa es que, ¿por qué he salido a la luz publicando? Que era siempre mi ilusión. Yo tuve la desgracia hace cinco años, en agosto, quedarme viudo, me quedé viudo de mi mujer, después de 37 años de matrimonio con ella. Entonces, me planteé un cambio de vida, después de pasar el duelo, lógicamente tienes que pasarlo, te planteas un cambio de la vida, ¿qué haces? También empecé prejubilado, porque en banca nos prejubilan muy jóvenes, somos personas, yo creo, muy válidas, pero nos prejubilan muy jóvenes, me prejubilaron con 56 años, con lo cual estaba en el zenith, yo creo, no en el zenith, estaba en el principio todavía, de poder ser el senado, ¿no? Para poder dar experiencia a la gente. Y ese paso, después del duelo, es lo que dice, oye, mira, pues voy a plasmar en un libro, o en lo que yo pueda, lo que yo puedo escribir. ¿Y por qué poesía y por qué no narrativa? Que lo que estoy haciendo ahora, que estoy un poco parado en ella, porque me parecía igual de difícil o más que con pocas palabras en un poema poder expresar lo que en una novela haces en 300 páginas. En un poema de 20, 30, 40 versos, tienes que explicar lo que tienes que explicar en una novela en 250 páginas, y es dificilísimo. La gente cree que es un arte menor, pero ni mucho menos tiene que ver con eso. Por eso ha sido mi paso. Y es más, yo siempre he visto una correlación entre mi profesión de economista y la de escritor, porque creo que al final tanto los economistas o los que trabajamos viendo al mundo somos notarios de la realidad y podemos plasmar esa realidad en nuestros escritos. Es que con lo que tú nos acabas de decir de esa estructura veo a un hombre súper profundo y ya me muero de ganas, ya quiero que nos leas. ¿Nos vas a leer, verdad? Por favor. Sí. Sí, sí, ya, por favor. Quiero ver tu corazón desnudo, porque eso son la poesía y todo lo que escribimos. Eso es desnudarnos, ¿no? Tenía preparado un par de cosas. Una de ellas precisamente del apartado de emociones y de pasiones, en este caso. De pasiones, os voy a leer si os parece. Bueno, el libro es este, no lo voy a hacer propaganda, esencia de quimeras. No, cómo no, sí, haz propaganda. Y de una vez dime dónde lo podemos encontrar, porque la gente te va a querer leer. Pues la editorial es el Círculo Rojo, es una editorial del sur de España importante. Si miráis a través de Google, bueno, ya os pondré, yo creo que los enlaces de venta se pueden comprar en Amazon, en España, en tiendas, en fin. En el enlace que se puede poner lo podéis comprar en Amazon, ¿vale? Y yo creo que es perfecto. Bueno, os voy a leer. Bueno, una de mis pasiones es también narrar, que luego os puedo comentar, que tengo unos proyectos para eso. Y espero que os guste mi forma de narrar y de leer y sobre todo lo que escribo, ¿vale? El poema, este dentro del apartado de pasiones, se titula Dos palabras. Y dice así. No voy a poner las gafas porque soy un poco coqueto y tengo que... Dice, hay cosas difíciles en este mundo, imposibles de realizar, bueno, casi imposibles, irrealizables para las personas solitarias. Dormir con la mente y el alma heridas. ¿Qué noches más largas para los que están solos? Te despiertas, sin haber apenas conciliado tus sueños, y te preguntas, y te vuelves a preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha llegado a esto? Parece que no aprendes nada de la vida. Peleas, discutes, quieres, respetas con la persona que amas. Quizás fueron palabras equivocadas las que destruyen los sueños, con autoestima en el suelo infinito, pero también tuviste lealtad. Sin restricciones, sin condiciones, con abrazos que te ahogan el cuerpo, pero que te liberan y oxigenan el alma, dibujando una vida futura para los dos. El gran reto de una vida en común, decir y luego hacer, equilibrio perfecto, difícil, pero plausible. Que se alcance la paz de la guerra, la del corazón, caminando por la senda correcta, sin querer fallar a la persona a tu lado, a la que has querido de verdad. Deseas que te busque, que aparque sus diferencias, porque crees y estás seguros de que te ama, y tú no quieres que se vaya de tu lado. No te puedes quedar mudo y callado, cuando tu alma está lastimada y quieres alzar la voz al universo. Las dos palabras más fáciles cuando amas, y las más difíciles cuando no lo sientes. Te quiero. Yo no quiero hablar mucho para que sigas leyendo. Puedo leer otra si queréis, vamos, no sé, bueno, del libro entero. Bueno, esa... Diga, diga. Pero no aburrir es mucho, pero bueno. Esta es dentro del apartado de social y se llama Las ataduras de la existencia. Y dice así. El desorden de las conciencias abriga el caos del pensamiento. No soy libre, soy esclavo del sufrimiento. La ansiedad es mi jefe, a la que le doy los buenos días. La tranquilidad es mi ilusión, a la que no saludo casi nunca. La palabra despacio es inútil. La rapidez es la actriz principal en este teatro de vida irracional. Entre nosotros no hablamos, solo nos miramos, pero no nos vemos. Vamos por el mundo de puntillas, alejándonos de la realidad. No esperamos, nos adelantamos, nos precipitamos, no estamos listos. Es una salida falsa a la carrera de la pista vital. Huimos de nuestra esencia de humanos. Los jueces de lo cotidiano nos anulan. Eludimos el verdadero placer, el goce natural. El disfrute mental es un postre delicioso, pero solo para algunos. No sentimos la verdad de las vivencias de la vida. Amamos, sí, pero con el freno echado. Queremos, sí, pero con el límite sesgado. Vivimos, sí, pero no con el aprecio debido. Y Dios creó al hombre y también a la naturaleza y a la luna, a las estrellas, a los mares y a los ríos. Pero también las ansiedades, las prisas, las aceleraciones sin pausa. Dejo a la libertad que lidere este caos, a mi desorden existencial. Quiero ser esponja de naturalidad y estrujar las aguas negras. Pongo carteles de tranquilidad en mi frente, ojos abiertos, exhalo aires de frescura. Pinto de color mi cuerpo grisáceo. El aroma de vida es mi perfume perenne. Rompo las ataduras de la realidad equivocada. Soy lo que he venido a ser, un imano reflexivo, un pigmalión para cumplir sus expectativas. Guau, qué colorido que ve de imágenes y de escenarios. Eso es lo maravilloso de lo que tú hablabas. Cómo resumir, cómo llevar a la persona que te está escuchando y hacerla viajar en ese mundo imaginario. Con todos esos imaginarios, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Eso es lo que en realidad pretendo y pretendemos todos, que con lo que escribes, narras o recitas, poder llegar al alma y al sentimiento más profundo de la gente. Es mi intención. Qué hermoso, qué hermoso. Oye, tú mencionaste el tercer apartado o algo, el tercer apartado, olvidé el título, porque son cuatro. El tercero es Ensoñaciones. A ver, repítemelo todos. Primero, deseos, emociones, ensoñaciones, pasiones y social. Ah, oye, ¿y puedes leer un poquito de emociones? Bueno, vamos a ver. Ahí ya estamos, hay que buscarlo. Vamos a ver. Ya te rompí el orden, el caos. Bueno, eso es lo bonito, ¿eh? Eso es lo bonito. Bueno, espero que no sea un poco largo. Tenemos tiempo. Hablo sobre un tema que yo he convivido desgraciadamente y creo que de acuerdo con mi profesión y con todos los de mi profesión financiera, se puede decir, que tú has dicho que la conoces, con un tema que yo vivo con ella y vivo todavía con la ansiedad. O sea, yo tengo la ansiedad acumulada desde que estudiaba la carrera, creo decirte, y no me he desprendido de ella. No me he desprendido de ella. Entonces, hice un poema o he hecho un poema hablando sobre la ansiedad. Maravilloso en estos tiempos. Exactamente, sí. Quien no tiene ansiedad, la ansiedad bien reconducida es fundamental para tener éxito en la vida. Bien reconducida, ¿eh? Bueno, voy a leer. Comienza un nuevo día, pero con escenarios iguales, repeticiones y rutinas que estrechan la actividad, esa capacidad innata del desarrollo personal, lugares comunes para desocupar el tiempo. Camino por la senda de la vida cotidiana y aparece esa sensación de ahogo por mi cuerpo. La engañosa serenidad y quietud se transforma. Mi mente se pone sudorosa y en guardia. ¡Qué destemplanza! Una inquietud que se me transmite, que se me pega como lapa fuerte y pesada. Un sufrimiento que traspasa lo físico, que se imbuye dentro del universo de mi alma. Siento un desequilibrio interior que me aflige, malos momentos en los que no tengo tranquilidad, ni sosiego, ni calma para pensar en positivo. Solo malestar, desazón que te corre por las venas. La pena que tengo está dentro de mi alma, pero nada ni nadie me acompaña a rescatarla. La puerta cerrada y la llave que la abre está corroída, enmohecida y carcomida por los sentimientos pasados. Necesito herramientas abrasivas para limpiarla, para que erosionen mis dolores y aflicciones, limpiar mi pasado herido y henchido de desavenencias. Hacer que mi alma se regenere y se inicie al mundo. Buscar encuentros con mentes dispuestas a congeniar, entrelazar corazones sanadores de vida y razón. Y sobre todo, que me acompañe una luz nueva, reparadora de la llave de mi ser para que resplandezca. Que no chirríe con su apertura al nuevo conocimiento, deslizándose con suavidad por los caminos más duros, atrapando nuevas sensaciones de amistad y compañía, cerrando el paso a las adversidades conocidas y no queridas. Si lo consigo, habré vencido al vestigio que me come, al monstruo que llega silenciosamente para quedarse. Habré aprendido a manejar pensamientos negativos y el miedo será ya menos protagonista. Mi cuerpo y mi mente estarán más activos. Mi alma descansará de esos sufridos momentos en los que yo no era persona, era huésped de otro. Pero ansiedad desaparece para siempre y no vuelvas. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo veo siempre nos hacen que reprimamos todas esas cuestiones, que es la parte clara y oscura del ser humano. Todos lo tenemos, lo que existe el día a la noche, todo es la ambivalencia. Y muchas veces nos dicen, no llores. A mí me choca que me digan, no llores. ¿Por qué no lloro? El cielo llora, que para mí es la lluvia, ¿no? ¿Para qué tenemos las lágrimas si no? Exactamente. Exacto. ¿Y para qué existe la ansiedad? Pues el chiste es descubrirla, es sentarla aquí al lado de nosotros y aprender a convivir con ella, porque todo mundo vamos a tener momentos de ansiedad en todo momento de la vida y hay que saber qué hago con ella, para qué se aparece, qué me va a enseñar. ¿Sabes cuál es el problema de libertad? Y perdona, que hasta hace bien poco se identificaba ansiedad con locura casi. O sea, estaba muy mal visto que una persona tuviera ansiedad. Y más, por ejemplo, en mi actividad laboral. Mucha gente, es que yo no conozco compañeros que no hayan sufrido ansiedad. Y muchos se lo callaban porque es que estaba mal visto. Estaba mal visto tener ansiedad. Porque parecía que eras menos profesional, que no podías alcanzar las metas que te iban a pedir. Y es al contrario. La ansiedad es que, como tú bien dices, la tenemos todos. En la vida, ¿por qué no se sufre ansiedad? Es que el que no sufre ansiedad no ha vivido. No ha vivido. Claro, claro, porque vive reprimido. Porque es la ansiedad, la nostalgia. Y yo creo que está bien sentir eso. Lo que no está bien es estacionarnos ahí, apagar el carro y quedarnos ahí sentados. Tomarse un descanso como si fuera un semáforo en rojo para después poder cruzar la calle y darnos esa reflexión. Fíjate que yo estaba, ahorita que tú hablas, yo soy muy inquieta. Esa ansiedad. Soy muy ansiosa. Y estoy pensando en una cosa. Te veo e imagino, me recuerdas mi época laboral y todo ese estrés que tenemos y todo cómo enfocamos nuestra mente a cosas. Y yo creo que nos hace falta, y sería algo bien bonito, que pudiéramos tener esos talleres de poesía, de literatura dentro de las empresas. Porque normalmente te entrenan y recibes clases de costos, de finanzas, talleres de esto, conferencias de tal. Pero olvidamos esa parte artística y está comprobado hoy por hoy que el arte es un bálsamo sanador, que el arte nos redime, nos levanta, nos mantiene firmes. Mira cómo nos ha unido en tiempos de la pandemia y se ha hecho a nivel viral, mundial, agarrarnos y aferrarnos al amor de la literatura y la poesía. Así deberíamos de llevar después talleres vivenciales a las organizaciones, a las empresas, como se hace ahora en los hospitales y en muchas partes. Porque nuestros empresarios lo necesitan. No es lo que te digo, es una balanza, tiene que haber una balanza entre lo que es el trabajo y fíjate, una forma de relajarte en tu trabajo. Las horas que tengas, pocas o muchas, porque hay momentos que tienes mucho estrés laboral y pocas horas de trabajo de acuerdo a tu responsabilidad. En el que te pones a leer un libro y te olvidas, te relajas, te cambia el pensamiento, te sirve para tener más fuerza para seguir con tu actividad diaria. Porque no nos vamos a engañar, necesitamos trabajar para vivir. Leyendo, solamente leyendo no se vive. Pero sí es necesaria esa balanza en el que compensemos una cosa con la otra. Ah, yo sí quisiera vivir leyendo, nada más. Una de tus frases que me gusta mucho es de que amas la vida, ¿no? ¿Entiendes? Y yo le pondría una coletilla, ¿eh? Amar la vida, pero siempre intensamente. Sí, intensamente. Eso está hermoso. Hay que ser intensos en lo bueno, ¿verdad? Ay, pues mira, todavía nos queda un, dos minutitos. Se nos fue el tiempo volando, de verdad, cuando uno lo goza. El tiempo no existe, eso es muy del mundo del arte. Yo cuando hago algo que me gusta, Dios mío, tres, cuatro de la mañana, pues es porque amamos lo que hacemos. Quisiera que nos leyeras otro poquito o que nos des un mensaje, lo que tú quieras aprovechar en estos dos minutos. Os voy a leer, antes voy a decir una cosa antes de acabar, que por lo menos se nos ha reconocido los escritores, y más a los que hemos empezado con la poesía este año, con el premio Nobel de Literatura, Luis Gluck, y con el premio Cervantes también a Francisco Brines, que es otro poeta. O sea, quiero decir que la poesía, la lírica, parece ser que está en alza otra vez. O sea, que hay que seguir escribiendo. Bueno, os voy a leer algo, lo primero que salga, lo primero que salga, ¿vale? Venga. No sé si en dos minutos, pero bueno, os voy a leer esto que se llama... No, no tenemos otros dos más, tenemos como cuatro, tranquilo. Esto está de... Que se llama Luz de Esperanza, además te digo, uno de mis proyectos que ya tendré que usar a ver a quién le gusta, es hacer un audiolibro con mis narraciones y por mí misma. O sea, que si alguien está interesado, aprovecho que se ponga un tacto conmigo, si le gusta mi forma de recitar y mi voz, ¿vale? Claro, sí. Bueno, se llama Luz de Esperanza. Lo he cogido así al unísono, o sea, lo primero que ha salido, hablando de la esperanza que vamos a tener todos. Y dice así. La luz seguía brillando en el horizonte, en un curso infinito. Yo empezaba a desesperezarme, me libraba del entumecimiento, me daba cuenta de que formaba parte de ese ejército de solitarios, anacoreta, pero no religioso, ermitaño en soledad, preparado para luchar en este circo de gladiadores, combatiendo con la dignidad propia de experimentados luchadores, una lucha de igual a igual, en la que la soledad siempre gana, ese aislamiento del que todos queremos salir y vencer. Luz, claridad, fulgor, fosforescencia de sentimientos. Empiezo un curso de aprendizaje, de búsqueda de relaciones, búsqueda de asignaturas de comunicación, fáciles de aprobar. Esa luz de esperanza me atrapa ahora, me seduce. Quiero seguir aprendiendo con los mejores compañeros, esos que en un momento que han sentido igual de infelices, compartir vivencias que nos hagan sentir vivos otra vez. Conversaciones sin fin, acaparadores de buenos momentos. El día sigue su curso, sin esperas al desaliento. Quiero seguridad, certidumbre, ilusión irrefrenable. Que mi entorno sea ese mar calmado y relajante, que las tempestades hayan quedado derrotadas por la calma. El atardecer de la vida se presenta exultante, lleno de pensamientos, de realidades ciertas y esperanzadoras, de retos nuevos en los que el cumplimiento es deseo, realidades que antes, hace poco, eran impensables. La palabra feliz es protagonista principal. No quiero personas alejadas del bienestar del espíritu. La complicidad debe ser el maná donde alimentarnos. Bailemos esa danza de la amistad y el amor. No temo a la noche oscura y silenciosa. Sé que estaré rodeado de lo que yo quiero y anhelo. No me va a faltar el acompañamiento para ese caminar diario. La luz siempre estará a mi lado como fiel escudero. ¡Guau, Jesús! Aquí tenemos a don Jesús López. De verdad, muchas gracias, Jesús, por haber... Yo le agradezco infinitamente al sector bancario que te haya jubilado, joven, porque ahora es tiempo para nosotros. Porque lo mejor viene con los años, en todos aspectos. Cuando más maduros, cuando más sabios estamos, es a través de los años, la experiencia de la vida, de lo que nos ha hecho crecer, ¿verdad? De las lágrimas, de la ansiedad, de esa madurez. Te agradezco infinitamente que nos hayas compartido tan hermosos poemas, de verdad, tu corazón, tu sentir. Y quiero darte las gracias porque nos están auspiciando aquí, en España, con estos escritores maravillosos, con estos seres de luz preciosos. De verdad, es un placer conocerte a fondo, Jesús. Te agradezco el que estés aquí. Bueno, yo quisiera dar las gracias otra vez a ti, a la Feria Virtual del Libro, a Rafael Luna, y desde aquí, desde Bilbao, aunque estoy a mil kilómetros de Málaga, dar un saludo a todos mis compañeros y amigos malagueños y los que en la primera ocasión que pueda estaré con ellos y a ver si es verdad que nos vemos, nos abrazamos y poder vernos en situ y participar en todos los eventos. Gracias de verdad y un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias. Nos quedamos con esa esperanza maravillosa de tus letras. Me despido de ustedes, nos despedimos. Muchas gracias desde Houston. Muchas gracias a Jesús López por este momento tan maravilloso. Y continúen con nosotros. No me voy, quédense, porque viene otro escritor también, así de grande. Muchas gracias, España. Muchas gracias al mundo. Gracias a Jesús. Un saludo.